Sí, la reunión fue en la sede de Camusi, fue una reunión pedida por la empresa con distintos municipios de la región, asistieron intendentes y funcionarios, en la cual se trató el estado actual de la obra que permitiría las nuevas conexiones a la red de gas natural. Sabés que hace aproximadamente 3, 4 años que no se están permitiendo nuevas conexiones, precisamente por el colapso del servicio. A partir de ahí se generó una obra que era 3 gasoductos por un lado y una planta compresora en las armas. De esas 4 etapas que habría que hacer, solamente se terminó una que permitió la conexión de alrededor de 10.000 usuarios en Mar del Plata, restan todavía 80.000 pedidos de usuarios más. Y el resto de la obra está con un estado de avance muy importante, alrededor de 90, 90 y pico por ciento en lo que tiene que ver con el gasoducto y 70 por ciento en la planta compresora. Pero lamentablemente, por cuestiones propias de la economía primero, del ajuste de obra, y luego que con el cambio de gobierno todavía hay algunas áreas sin firma, la obra está totalmente parada. Y es una picardía porque con que se termine solamente una parte de la obra, ya se podría destrabar muchísimas conexiones. De hecho, a criterio de Camusi, con terminar solamente una sola de las 3 obras pendientes, todo lo que tiene que ver con la Valle, Madariaga, incluso la Costa o Pinamar, ya se podría estar conectando. Así que bueno, se planteó esto, se hizo el estado de obra, se explicó que en su momento la obra fue tomada por el gobierno nacional, es decir, no es una obra que haga Camusi, el gobierno nacional la licitó, y a partir de ahí que bueno, las empresas con las cuales está terciarizada son las que hasta el momento no han concluido. Y te repito, es una picardía porque estamos en avance. Por ejemplo, el gasoducto de alrededor del 90 por ciento, falta nada, te diría que faltan más firmas que cuestiones técnicas, pero bueno, la falta de estas firmas, el no ponerse de acuerdo a la empresa con los reajustes de obra, o el miedo también de la empresa de que si termina, luego no le hagan reconocimientos de mayores costos, lleva a que todos los vecinos de la Valle, Madariaga, La Costa, Pinamar, bueno, y varios municipios más, no tengamos acceso a la red de gas. Era muy complicado sacar ese número, nos explicaron en Camusi, porque en muchos distritos el distribuidor en forma directa es Camusi, en otros hay subdistribuidores. Por ejemplo, acá en La Costa tenemos lo que se conoce como Compañía Gas de La Costa, que en su momento era Redes Excon, actualmente Axe. Entonces ellos no tienen el número exacto de la cantidad de usuarios que pretenderían conectarse. La cuestión es que dicen, aún si se pretendieran conectar un 15 por ciento de los ya conectados, lo cual sería un número bastante grande, con tener determinada parte de la obra lo podrían hacer. Por lo cual, bueno, la conclusión fue que cada uno de los municipios va a interceder ante el Gobierno Nacional para que a través del área que la actual gestión estime correspondiente, vea la posibilidad de activar lo que tiene que ver con concluir el gasoducto, concluir con la planta de las armas y con eso poder dar solución definitiva a este tema, que como mínimo en algunos lugares va a servir por un lapso de cinco años, calculaban que los municipios de La Costa capaz que por 10, 15 años ya podía manejarse la cantidad de futuros usuarios a conectarse.